Ingeniero, bueno, novedades con respecto a la planta de agua, ¿de qué se trata? Bueno, vamos a reemplazar las 60 membranas que tiene la planta porque han llegado al fin de su vida útil. Es una inversión muy importante porque está alrededor de, bueno, le voy a dar el número exacto, 56.400 dólares masiva. Son membranas de origen americano, por eso, bueno, también tuvimos algunas cuestiones con los tiempos de importación. Ustedes saben que las importaciones tienen cierta demora y esto, bueno, no se fabrica en el país. Y bueno, ahora en esta semana se van a instalar y vamos a empezar a producir agua de mejor calidad porque obviamente que la membrana con el tiempo va perdiendo sus facultades y llega un momento donde uno tiene que reemplazarla y este ha sido justamente el punto donde ya la semana pasada el ente regulador nos hizo una advertencia mediante una resolución. Nosotros estábamos trabajando en eso, pero bueno, esperábamos realmente que se libere la importación y poder traerlas. ¿Cuántos años hace que están justamente funcionando las membranas que estaban colocadas? Bueno, estas membranas tienen muchos años de funcionamiento porque nosotros las hemos, digamos, tratado muy bien en cuanto al hecho de usar todos los antiincrustantes. Hay ciertos elementos que lleva la planta que hace que sea muy costoso operarla. Entonces uno a veces parece que, poniéndole menos de eso, parece que en el corto plazo está ahorrando y después se ve afectada en que la membrana deja de funcionar. Realmente estas membranas superaron el plazo justamente por el bien cuidado y cada seis meses nosotros le hacemos también un lavado químico que eso también alarga el proceso de vida de las membranas. ¿Este recambio va a producir algún corte en el suministro de agua? Bueno, nosotros no, porque tenemos dos máquinas, entonces bueno, en ese momento mientras se realice el cambio, la calidad desmejorará un poco, pero no son muchas horas. Ustedes saben que, digamos, eso está perfectamente contemplado dentro de las condiciones operativas. Puede haber algún corte, pero no significativo, porque a veces para el proceso de parar la planta, de hacer ciertas conexiones, pero no será un corte que se va a extender como para que preocupe. En todo caso, si hubiera alguna cuestión que descubrimos, que tenemos que efectuar alguna reparación, porque usted sabe que cuando usted cambia algo siempre puede aparecer sorpresas, bueno, sí, ahí informaremos a la población, pero por el momento no. Bueno, lo hemos acompañado por una ingeniera, cuéntenos un poquitito, preséntenosla. Bueno, la ingeniera Ivana Doboleta, ella es la que justamente ha hecho las especificaciones, ha hecho el concurso de precios, ya hace bastantes meses que este proceso lo vino llevando adelante para justamente llegar al día de hoy y tener la membrana acá, y la semana que viene vendrá la gente que hace el reemplazo, que es la misma que se la compramos, y justamente ella va a estar a cargo de la supervisión y la inspección de la obra. Ivana, ¿cuáles son las especificaciones de la membrana? ¿Cuál es la función que cumplen estas membranas? Bueno, lo que nosotros pedimos es la marca, que en determinadas marcas de membranas, por ahí se tienen mejores resultados que en otras marcas, no solo por nuestra experiencia, sino por el mercado, lo que uno sabe del mercado. Nosotros, como especificación, pedimos que sea marca Koch, Hidronauti o Filtec. A la hora del uso, o sea, para el común de la gente, ¿cuál sería el beneficio de colocar estas membranas? O sea, ¿qué pasa con o sin membrana cuando hablamos de la calidad del agua? La calidad del agua respecto de la ósmosis inversa en sí. En nuestra zona tenemos muchos minerales por el suelo, por las características del suelo, por lo que es necesario colocar equipos de ósmosis, que es el único método de tratamiento de agua que justamente saca las sales de las aguas. Entonces, existen otros métodos, como sabe que acá también el tema del arsénico, que es un tema muy hablado, existen otros métodos para tratamiento de arsénico, que en otras localidades se ha puesto o se ha probado, pero en esta zona, si bien esos métodos funcionarían con el tema del arsénico, por ejemplo, no solucionarían el tema de sodio o de otros minerales. Por lo que, bueno, la ósmosis es el único método aprobado hoy para hacer ese tipo de tratamientos. Con respecto a este tema, podríamos decir entonces que beneficia en lo que tiene que ver con la pureza del agua. Sí, por así decirlo, sí. Exactamente.